¡Uh! ¡Uno más ánimo! ¡Explosión! ¡Prinicia! ¡Loga de Siete! ¡Mi amor no merecía! Tú sabes el daño que me has hecho Tú sabes que mis lágrimas se ven en mi almohada recordarte Me abraza en la mañana gris, mi tristeza no se quiere ir Vuelvo a sentirte, te sigo queriendo y lloro en silencio Tú ya no estás aquí Yo te amé más que a mi vida, yo te adoré y tú bien lo sabías De dónde fuiste tu amor, por mí era mentira Yo te amé más que a mi vida, yo te adoré y tú bien lo sabías Ven a ver, ven a saber que mi amor no merecía más No lo valías Tú sabes el daño que me has hecho Tú sabes que mis lágrimas se ven en mi almohada recordarte Me abraza en la mañana gris, mi tristeza no se quiere ir Y vuelvo a sentirte, te sigo queriendo y lloro en silencio Tú ya no estás aquí Yo te amé más que a mi vida, yo te adoré y tú bien lo sabías Pero no te fuiste tu amor, por mí era mentira Yo te amé más que a mi vida, yo te adoré y tú bien lo sabías Yo te amé más que a mi vida, yo te adoré y tú bien lo sabías Pero no te fuiste tu amor, por mí era mentira Yo te amé más que a mi vida, yo te adoré y tú bien lo sabías Me da pena saber que mi amor no merecía más No lo valías ¡Adiós! ¡Somos el orgullo basónico! ¡Exclosión! ¡19 años señores! ¡Ah!